Ya estás en ConestiloDigital.com Hola, gracias por estar con nosotros En estos momentos nos encontramos en San Cristóbal Es parte de la gira de Nickelodeon e Inter Ya fuimos a Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaida Y este fin de semana vamos a estar en Barinas y Mérida Muchísimas gracias por estar con nosotros La pasamos súper bien, entregamos premios a los niños Es una actividad destinada para los niños Especialmente a los que les encanta Bota Esponja y Dora Esprujada Ya estás en ConestiloDigital.com